Pues hoy valoramos esta PNL, esta proposición no de ley sobre reforma del impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para su debate en esta comisión. Esta proposición no de ley que trae causa específicamente de la sentencia al Tribunal Constitucional del 16 de febrero. Queremos decir además que ya hay una segunda sentencia del 1 de marzo, que ambas tienen idéntico contenido con idéntico pronunciamiento. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en su configuración actual, que trae causa directamente de la ley 39.88 de Regulador de las Haciendas Locales, lo definió como un impuesto de los llamados potestativos, de manera que los ayuntamientos podían decidir establecerlo o no. Esta configuración parte sobre todo de un sistema objetivo de determinación del incremento del valor, de manera que se tienen en cuenta dos variantes. Por un lado, el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la transmisión y, por otro, el tiempo transcurrido desde la transmisión inmediata anterior. La configuración del impuesto no ha sufrido variaciones sustanciales desde la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1990. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ha ocurrido, como digo, son las sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se declara la inconstitucionalidad de determinados preceptos de las normas forales de Guipúzcoa y de Álava Vitoria-Gasteiz, en la medida en que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor, por considerarse que no hay una manifestación de capacidad económica. Cabe destacar en estas sentencias algunas cuestiones fundamentales. La primera, que la declaración de inconstitucionalidad no supone, de facto, y no supone, en realidad, la nulidad de los artículos de la ley de Haciendas Locales, que regulan el impuesto, ya que la inconstitucionalidad se declara solo en la medida en que no exista incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. También es cierto que, como segunda cuestión, el Tribunal Constitucional se remite, para la determinación de los supuestos en que no existe incremento de valor, a lo que diga el legislador. De manera que, hasta que no se pronuncie, no es posible resolver definitivamente esta cuestión. Y, en tercer lugar, la sentencia de tribunal constitucional no limita los efectos a las sentencias propiamente dichas. De tal manera que es posible aplicar el fallo de las mismas a todas aquellas situaciones que no hayan adquirido firmeza, siempre que, evidentemente, se trate de la aplicación de las normas forales que han sido declaradas inconstitucionales. Existen, sin embargo, en este momento, diversas cuestiones de inconstitucionalidad que sí que están promovidas por diversos juzgados ante el Tribunal Constitucional. Y es de prever que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar en un sentido prácticamente idéntico al que lo ha hecho en las dos sentencias anteriores. Todo esto provoca una clara inseguridad jurídica, tanto desde el punto de vista del contribuyente como desde el punto de vista de los propios ayuntamientos. Desde el punto de vista del contribuyente, porque existen muchas incertidumbres no resueltas por el Tribunal Constitucional y que pueden dar lugar a que, en función de quién resuelva la cuestión, el resultado sea uno u otro. Es decir, se desconoce lo que el legislador calificará como una situación sin incremento de valor o cómo van a actuar los ayuntamientos y juzgados que tendrán que resolver asuntos en los que sí se cuestiona la existencia de este incremento de valor. Es decir, que pueden dar situaciones diversas de resolución de estas demandas. Desde el punto de vista de la administración local, también se genera una situación de inseguridad jurídica, porque al aumento desmedido de las lógicas reclamaciones que van a sobrevenir, se añade también el desconocimiento sobre qué impacto económico puede traer. Es urgente, sí que consideramos que es absolutamente prioritario, actuar efectuando, por un lado, las oportunas modificaciones legislativas que permitan dar seguridad jurídica a esta situación. Para que, por una parte, la ciudadanía tenga derecho a que se aclare qué supuestos pueden ser grabados y qué supuestos no lo serán. Y también aclara la situación a los ayuntamientos, actuando para ello en esta modificación legislativa, eso sí, con la participación y en cooperación con los municipios, teniendo en cuenta el impacto económico que pueda causar y cómo se puede afrontar el mismo. Por último, esta problemática puede madifiesto una cuestión mucho más global y general, que hemos hablado en más de una ocasión en esta comisión. La urgente necesidad de pensar un nuevo modelo de financiación local que respete la autonomía municipal y un nuevo modelo que surja de un proceso participado con los municipios y con la ciudadanía que haga posible ciudades con derechos en este país. Muchas gracias.